¡Suscríbete al canal! Piensa que como Sansón sin melena perderá la fuerza. Catch en el cuadrado del Luna Park. Un espectáculo que atrae y emociona a verdaderas multitudes. El Capitán Jack enfrenta al famoso Caradajean que dicen que es más peligroso que poner el dedo en un cable de alta tensión. Jack ha patentado este medio práctico de dar masajes y él mismo dice que con su método uno se cura en dos patadas. Claro que lo de las patadas más tarde o más temprano Caradajean se lo cobra. Y ahora él dice como en el proverbio, ojo por ojo, diente por diente y nariz por nariz. Al final es Caradajean quien impone su extraordinaria fuerza y se muestra vencedor teniendo bajo sus plantas al pobre Jack, cuya opinión sobre Caradajean no podemos reproducir. ¡Hola, buena gente! ¡Hola! ¡Buenas, don señor! ¡Horasteros! ¿Así es? ¡Horasteros! Nos quedamos sin Nasta, ¿sabes? Y buscamos a los Galván para pasar la noche. Los Galván ya no están. ¿Eh? ¿Cómo? No. Pero si ustedes me permiten, tendré el gusto de invitarles. Vive lejos el señor. Todo. Cerca nomás. Venga, venga. Acompáñenme. ¡Venga, era un honor para mí! Ya llegó Caradajean, el gran Martín es un tinta. Gana en el ring, Martín Caradajean. Ahí está, Martín Caradajean. Y ocurre lo que siempre ocurre, Jorge. Sucede en el ring. Vamos a ver si puede llegar el campeón. Es un combate más que debe librar antes de llegar al ring. El cortito contra el vikingo. Sensacional el campeón del mundo. Sensacional el campeón del mundo. Venga quien venga, el campeón. Ahí está. En toma de giro. Si abalanza, va Jardina sobre el vikingo. El vikingo cae sobre él. Quedan unos sobre el otro. Martín lo deja en esa posición. Va la toma de conteo de Jardina. 1, 2, 3, ganador. El campeón del mundo. Ya estando los dos en las condiciones precariamente limitadas físicamente. No creo que puedan seguir ni uno ni otro. Ni uno ni otro. El juez Márquez son separados por los luchadores. Y en esta enloquecida aglomeración, creo que se impone nada más. Nada más. Y hay empate, dice el árbitro. Brazo en alto. Y empate. ¡Viva la toma de contar! Primero, Martín Caracas, el campeón del mundo, si, como no, ahí está, Inheron Martín, ya lo conoce usted, ya lo conoce, ya ha luchado con él, vamos a barrajear, vamos a barrajear, no se deje engañar, usted ya lo sabe, ya lo ha visto en otra oportunidad, qué cara de hipócrita, qué cívico que es, qué bien la vende, cuidado, cuidado que puede haber una bomba ahí, no será la cicuta tampoco, ¿no? ¿Qué es Martín? A ver, uy, 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 qué es eso, vean ustedes de qué manera engaña, Caracas, cómo se dejó comprar por eso, parece un chico que... ¿Qué es Martín? Decirle dos palabras al público televidente y a ustedes que me acompañan, puede gracias, pero estoy bien, porque estoy con ustedes, estoy vivo, eso es lo importante, estoy vivo, gracias a Dios y a mi familia, gracias Señor, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias. 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 Gracias.